Quiero tomar la mente Quiero tomar la mente Mi mente da mil vueltas No tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia No quiero en mi vida más tragedias Prefiero aceptar la soledad Crecer la banda de las camellias Y morir en la esquizofrenia Bújame amor, desilusión Carpe diemo y soy resurrección La noche es mi anestesia Te vuelve y me da amnesia Me mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia ¿Cómo pudo nuestro amor acabar tan mal? No pensé que pasaría ¿Cuánto tiempo más la amnesia me va a durar? Me da igual, solo quiero olvidar La dopamina que tenía la perdí La noche es mi anestesia Me vuelve y me da amnesia Me mente da mil vueltas Me mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia La noche es mi anestesia Me vuelve y me da amnesia Me mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.